Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto. Mi gente, en lo que ven en su pantalla, el premio de ayer, 14 en primera en la Quien en la Palé, felicidades a todos los agraciados. Vamos a pasar algunas informaciones. Primero, ya está arriba, ya subimos el video sobre las estadísticas para todas las loterías. Voy a dejar, voy a dejar al final de este video una miniatura ahí para que entren y se enteren de cosas interesantísimas que deben saber antes de jugar. Antes de jugar, enterense de cuáles son los números FUQ, número con más de un año por mucho que nos salen en las loterías. De eso y de mucho más puede enterarse en ese video. Les voy a dejar, como les dije, el link posiblemente también en la descripción de este video. Para aquellos que llevan, que llevan ese historial y esas estadísticas y hacen mucha bulla y mucho bulto con con premios, con los premios que han obtenido y que llevan un millón en tres meses y que llevan ochenta millones en un mes y en lo que va de mes llevan diez millones más. Aquí están los premios hasta el día de ayer, ayer ocho, en apenas ocho días, le vamos a decir cómo los premios obtenidos en este canal. El día primero de este mes, cero cuatro en primera, sesenta en segunda. El día dos, parte seis en primera, cuarenta y cinco en tercera y el palé seis seis cuarenta y cinco. El día tres, veintitrés en primera, dieciocho en segunda dos veces, el catorce cuarenta y ocho y el cuarenta y cinco en tercera. Ese día solamente obtuvimos obtuvimos siete premios porque también acertamos con un con un palé ese día también. El día cuatro, veintiuno en primera, treinta y uno en tercera. El día seis, noventa en primera, cero trece en segunda, cincuenta en tercera y un palé también ese día. El día siete, treinta y tres en primera, cincuenta en segunda y el día de ayer, como pueden ver en su pantalla, el catorce en primera. Estamos hablando de veintiún premios en apenas ocho días en este canal. Veintiuno nada más, mi gente. Comenzando el mes, comenzando el mes, veintiún premios en apenas en apenas ocho días. Siete en primera, cinco en segunda, seis en tercera y tres palés. En lo que va de mes nada más. Solamente les informamos sobre esas estadísticas. Vamos a ver los números para este nueve de marzo, nueve de marzo, ahí ya pueden verlo, perdón. Vamos a verlo, aquí están, para este nueve de marzo, los números con mayores posibilidades. Los números que entendemos tienen para hoy muchas, muchas, muchas posibilidades. El cincuenta y tres, ya como pueden ver su pantalla, cincuenta y tres, el cero cinco, cuarenta y siete, cincuenta, cero tres, noventa y cuatro, treinta y dos y el diez. Esos son los ocho números, ocho números para este nueve de marzo. Ocho números. Es muy bueno hacer bulla con con diez números, dando diez números, dando once números, doce números. Es muy bueno hacer bulla, mi gente, bla, 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 dando muchos números y que yo soy el el pinocho de la lotería y que yo no sé, no sé realmente. Ah, no, yo no sé, yo no sé, yo solo sé que no sé nada. Ahí están los números para este nueve de marzo. Atención los que gustan jugar palés. Atención los que gustan jugar palés. Treinta y dos, cincuenta y tres, treinta y dos, cincuenta y tres, treinta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y tres, treinta y dos. Ese es uno de los palés para el día de hoy. También, también tenemos el noventa y cuatro, noventa y cuatro, con el cuarenta y siete, noventa y cuatro, cuarenta y siete, cero tres, cincuenta, cero tres, cincuenta, cero tres, cincuenta, y también, mi gente, el cero cinco con el diez. Esos son los palés para este nueve de marzo. Si solamente puede jugar uno o dos números, elija cualquiera de estos que vean su pantalla. Igual, todos tienen para hoy muchas, muchas posibilidades y Dios mediante, si es su voluntad, hoy daremos un buen palo. Dios mediante. Pero de toda forma, si está indeciso, si está indeciso y no sabe cuál jugar, entonces le damos una manito con el cincuenta y tres y también con el treinta y dos. Esos son los dos números para aquellos que solamente puede jugar uno o dos números. Señores, mi gente, necesitamos sus likes. Necesitamos sus likes. Si te gusta lo que hacemos, te gustan los números que hemos dado, te ha sacado algún premio, entonces coméntalo, coméntenlo, y sobre todo, y sobre todo, compartan el video. Si no te has suscrito al canal, hazlo en este momento, ya puedes hacerlo ahí bajando el cuadrito rojo que dice suscribirse. Un clic ahí y un clic luego a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos los videos. Recuerden, ya subimos el video de las estadísticas. Les voy a dejar al final de este video, como les dije, un link donde podrán accesar, compartir, comentar y dar like. Es el trabajo de ustedes y el mío es darle los números. Mi gente, bendiciones.